No sé lo que me hiciste, tú no es normal Que todo lo que pides te lo quiero dar Daría lo que fuera por volver a estar Contigo na' más, contigo na' más Pero no es así cuando estoy lejos de ti Y aún sabiendo que me piensas a diario Vivo pensando que picharte es necesario pa' mí Sorry, pero ya vi que tú eres la primera Que entra a mis historias, no, no Ya no quiero dramas Ni mucho menos cuando estamos en la cama Dime, cómo pretendes que yo no me desanime Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime Yo sé que me amas Pero lo nuestro ya parece un melodrama Los panes no me creen si digo que terminamos Esta va a ser la final y espero que no volvamos Sí, sí, esos días, tres días cuando nos besamos Si supiera lo que sentía Ella como ninguna me lo sabe hacer Oye en uno como Tiger Terremoto como Tyler Prendeme un feeling como cabezago Raider Trato de picharle pero batearlo en la ideal Baby hay cosas que contigo no aplican Aunque quisiera cumplir tu fantasía Pero si quieres vacilar pues indica Si entiendes lo que decía Que yo estoy por ti Pero ella también me hace feliz Y aunque comprenda que eso no me justifica Pero se implica que ella nunca cambiaría por ti Sorry, pero ya vi que tú eres la primera Que entra a mis historias, no, no Ya no quiero dramas Ni mucho menos cuando estamos en la cama Dime Cómo pretendes que ella no me desanime Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime No, yo sé que me amas Pero lo nuestro ya parece un melodrama Pero no es así Cuando estoy lejos de ti Y aún sabiendo que me piensas a diario Vivo pensando que picharte es necesario pa' mi Sari La rosa El nuevo Rostal JX el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh Yeah Vamos a devorarnos baby después Si quieres repetirlo Hacemos otra vez de nuevo Aunque trate de negarlo Yo quiero repetirlo Solo dime cuándo Tus labios solo dejo que me estén viciando Te quiero pasajera cuando yo esté guiando Por los shorty no hay liga Por favor no me dejes con la intriga Shorty si tú me tiras Le llego de una Es que tú siempre me inspiras A comértela de una Me encanta Este lo hace a media Yo te beso toda Quédate conmigo Y la picheo a toda Este tiene seca Yo te mojo toda Yo te mojo toda Bebé Todo el mundo te quiere Porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder Y te bajo la luna Hay muchas mujeres La vida es solo una Y solo dime que sí Pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales Prendel y quitarme la camisa Quiero que se...